Tócate amor a la mala Es mucho mejor Ya te da cuenta de todo lo que he hecho por nosotros dos Pero es imposible, no consigo nada ¿Por qué no comprendes lo que es el amor? Vámonos bien lejos donde nadie sepa de nosotros dos Quiero estar muy lejos, a solas contigo Y que nadie interrumpa, que nadie interrumpa este gran amor Porque si a la buena no se saca nada Amor a la mala es mucho mejor Porque si a la buena no se saca nada Amor a la mala es mucho mejor Amor a la mala es mucho mejor Vámonos bien lejos donde nadie sepa de nosotros dos Quiero estar muy lejos, a solas contigo Y que nadie interrumpa, que nadie interrumpa este gran amor Porque si a la buena no se saca nada Amor a la mala es mucho mejor Porque si a la buena no se saca nada Amor a la mala es mucho mejor Amor a la mala es mucho mejor Amor a la mala es mucho mejor Amor a la mala es mucho mejor